En esta oportunidad voy a explicar un tema que tiene que ver con el 1.1 equivalencia entre arrobas y quintales. Para poder explicar este tema pues chicos y chicas hay que tener presente lo que nos dice ahí en Comprende de que para representar pesos mayores a una libra se utilizan unidades como la arroba y el quintal. Ahora, una arroba equivale a 25 libras y se abrevia como lo tenemos aquí, ¿verdad? Un arroba, es decir, un arroba es igual también a qué? 25 libras. Hay que tener presente esa equivalencia. Ahora, además un quintal equivale a 100 libras y se abrevia como? De la siguiente manera, que aquí lo tenemos, es decir, un quintal es lo mismo decir 4 arroba que es lo mismo decir 100 libras. Ahora, vamos a explicar esta temática chicos y lo vamos a hacer desarrollando cada uno de esos numerales. Vamos a empezar primero con el numeral 1, vamos a explicar el literal A y el literal B. Ahora, en el numeral 1 dice Responde y nos hacen la pregunta en el literal A. ¿Cuántas arrobas hay en 175 libras? Ah, como ya sabemos de que un arroba es igual a 25 libras, entonces ese planteamiento operacional lo vamos a plantear de la siguiente manera para poder contestar esa pregunta en el asistente. Vamos a decirlo de la siguiente forma, de que nosotros digamos 175, que serían las libras, lo vamos a dividir entre qué? Entre la equivalencia de una arroba en libras, que son 25 libras mi asistente. Pongámoslo por aquí. Y de este planteamiento operacional nosotros estaríamos contestando esa preguntita. Ahora, ¿qué te parece si nos echamos el piquete por aquí mi asistente? Bueno, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Tenemos 175, lo vamos a dividir entre qué? Entre 25. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿se darán cuenta, chicos, de que si agarramos aquí dos cifras, porque en el divisor me está indicando que tenemos que agarrar dos cifras en el dividendo, se darán cuenta de que 17 es menor que 25. Por esa razón vamos a decir lo siguiente. Tenemos que agarrar toda la cifra. Ahora, vamos a decir nosotros, 17 entre 2, ¿a cuánto toca? Bueno, si decimos a 8, te darás cuenta de que 8 por 2 es 16, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa a la hora de multiplicar por 5? Ah, se darán cuenta de que no se va a poder efectuar lo que es la división, porque se pasa. Por lo tanto, vamos a decir nosotros, vamos a bajar una unidad y va a tocar a 7. Luego decimos 7 por 5 es 35, pongo 5 y llevo 3. 7 por 2 es 14, más 3 que llevaba 17. Y luego restamos. 175 menos 175 y eso me va a dar 0. ¿Qué significa eso, mi asistente? Eso significa que si nos dice cuántas arrobas hay en 175 libras, podemos decir nosotros que hay, aquí lo tenemos, 7 arrobas. Y esa sería la respuesta del literal A. Continuando con la explicación, pues en el literal B nos vamos a echar el siguiente piquete. Dice, ¿cuántas libras hay en 5 arrobas? Bueno, el planteamiento operacional lo vamos a hacer de la siguiente manera. Repito, como dice cuántas libras hay en 5 arrobas. Y no hay que perder de vista de que un arroba equivale a cuánto? Equivale a 25 libras, ¿verdad, mi asistente? Eso significa de que 25 lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por 5, ¿verdad? Que estaríamos hablando de la 5 arroba y en este caso, este 25 estaríamos hablando de la equivalencia de arrobas a libras. Ahora, luego nos echamos el piquete por aquí, mi asistente. Bueno, así nos quedaría lo que es el planteamiento operacional. Luego decimos aquí 25 lo vamos a multiplicar por 5. ¿Y toca a cuánto? Veamos, pues, 5 por 5 es 25, pongo 5 y llevo 2. 5 por 2 es 10 y 2 que llevaba 12. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos dice cuántas libras hay en 5 arroba, podemos decir nosotros que hay, aquí lo tenemos, 125 libras. Y de esta forma, pues, nosotros estaríamos contestando esta primera parte. Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.